Spursito, nunca te sacaste tantas fotos, ¿eh? ¿Eh? Nunca te sacaste tantas fotos, ¿eh? Nunca, tío. ¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a haceros un vlog de lo que viene siendo el sábado sabadete. Tengo por aquí a Spursito que... A Samanes, soy un gol, tío. Soy un gol de la hostia, ¿eh? Y un golazo. Y a Totiu Carlos, también aquí presente. Ahora vamos a hacer unos vídeos muy guapos. Ya los veréis por separado, evidentemente, en el... Aquí, bueno, o sea, básicamente en el agua. Bueno, voy a spoileraros un poco. Yerroyu, surf con fútbol. O sea, yo creo que nadie hizo eso. ¿Vamos a ser los primeros en algo en esta vida? Sí. Me parece materialmente imposible. ¿Materialmente imposible que alguien lo haya hecho? Incluso, aunque no lo haya hecho nadie, serían los segundos. ¿Seguro? Sí, sí. Aunque no exista, nunca vas a ser el primero. Pero bueno, nosotros vamos a sacar nuestro miembro. Y luego, bueno, iremos al molinón. Veremos todo el salseo que va a haber. Y después, aún habrán más cosas. O sea, que hoy va a ser un día muy largo y de muchas emociones. Así que nada, chicos. Vamos a... Vaya día más guapo, ¿eh? Poco se habla, tío. ¿Eh? This is Gijón, chaval. ¿Eh? ¿Cuándo apoyamos, cabras? Vamos a ser Gijón, tío. Cosas típicas. Hijo de puta, ¿eh? No tiene bastante con que me lo haya trincado ayer, que ella quiere más, el cabrón. Qué tío. Demasiado poco se habla de estipecto, ¿vale? O sea, fijaros qué torso. Madre mía. Aquí está la peña ya, preparándose. Estamos en la... Y luego que habéis a Carlinos y a Spursitin ya con el neopreno. Y mientras tanto, tenemos aquí a Lucas, que ya está preparando el salseo. ¿Ya está preparado ya el salseo máximo? Bueno, ahora hay que hinchar, ¿eh? Hay que bombear. Hay que bombear, ¿no? Está la bomba ahí. Siempre se me dio bien bombear, tío. Siempre se me dio bien bombear, todo. Oye... Vaya pecto, ¿no? ¿Eh? Vaya pecto, ¿no? Joder, chaval. Totiu, chaval. Y aquí veis, tíos, lo que vamos a andar. Vamos a andar con esto y una tabla, lo que viene siendo gigante, ¿vale? Como podéis ver, el ancho... Lo que... Lo... Lo que vais viendo y el ancho, tío. O sea, fijaros ahí en tu tío Xavi y el ancho de la tabla. O sea, hay un tablón de la hostia. Y estamos aquí, en una playina tranquila, que no haya muchos soles porque si no vamos a grabar lo que clavijo. Así que nada, tíos. Van a ser muchas risas. Espero que os molen los vídeos. Salseo máximo. Vais a flipar, tío. Y a ti. Tu da una municipalación, puedes什麼 pareció una cosa, tienes desde el canal, L ещё a Insta, y a ti, tal vez se versatile que me permite que me estéば a la cámara. Grupo comophonica, Áf newcoma y tal vez te unir IOC, submitting was también empezó por un libro. Hay alguien que lo encontró al profion que clavijuaba el ancho. Yo soy yo la cultura de seguridad. Lo que nos hicieron también durante el debate... Bueno, chavales, ya grabamos ahora aquí por la mañana, o sea, la reventada es muy real. Vaya reventada, vaya reventada ya vamos. Ya veis como está el tema, vais a tener unos vidiazos de la hostia en los dos canales, en futbi, en, bueno, muchísimo, muy guay. Y ahora a llenar la panza y para el templo, cracks de crux. Que ya veréis que camiseta traigo para el último partido de liga en primera división. Vais a velar exactamente ahora. Ahora sí, chavales, ahora sí, así mejor, fijaros, todo tío Spurs y Team que me habían equipado, ¿vale? Con la camiseta del Sporting, ves el escudo y todo. ¿Escudo de qué dijiste antes? Del Sporting. Ah, vale, vale, vale. Yo, tíos, hoy voy con la camiseta del Betis, ¿vale? Yo os enseñaré por atrás la camiseta después para que la veáis. Y nada, tíos, ahora vamos a jalar a fuego y luego para el templo, o sea, que a pincho. Chicos, ya estamos caminando para el templo. Ya jalamos a fuego. Ahí, tu tío Ricky. Y aquí tenéis a Pablo, bueno, a Borja, a Carlos, a Spursito, aquí. A ver, a ver qué tal está el ambiente, chavales. Yo creo que va a haber salseo máximo hoy, espero. Y confío. Si no, pues... ¿Qué hay, o? Nada, al carrer. El diario de Bordeaux. El diario de Bordeaux ahí. Vamos a ver qué tal está el templo hoy. Voy a grabar mejor. El diario de los Bordes. Vamos a ver qué tal está el templo hoy. Lluve, Madrid. Fin a la fina, Lluve. Lluve, tío. Spursito, nunca te sacaste tantas fotos, eh. Nunca te sacaste tantas fotos, eh. Nunca, tío. Ni puta, tío. Vale, chavales, ya estamos dentro. Ya estamos aquí preparándonos para el partido, ¿vale? Aquí en el palquito de FUTBIANCHILOCO. Aquí en la Argentina. Estamos aquí, ¿vale? Para que veáis la situación. Y básicamente esta perspectiva. Hay mucho pipero y demás aquí. Pero no pasa nada, tío. Puros y pipes para todos y ya está. Tampoco hiciste... ¿Sabes? Seguimos bien. A ver qué tal se porta la afición al principio. Salseo. Por cierto, increíble, tío, al principio, eh. Increíble, o sea, llegamos. Petao de peña, chaval. Petao de peña, bueno, ya visteis el tramo, pero... Fotos a fuego, eh. Fotos a fuego, tío. ¿Veis, bots? Increíble, muy increíble. Había una de haters. De haters, tío, porque tiene un bloqueado y tirado desde el mío. ¡FUERA! 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 ¡Dinestiva! 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 Aquí la tribunona, balón y humildad. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Lolololó! ¡Lololololó! Por un Sporting libre Fernández vete ya ¡Fuera hijo de mi! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De una puta vez! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡De una puta vez! Va tío, esta zona del campo está muerto tío Pues nada, acabamos de despedir la primera dimisión. Y es lo que hay, manes. Ahora a ver si se calió. ¡Hala, hala! Mira, mira, hostia. Muchos nervios, ¿eh? No voy a cantar, ¿vale? Para que lo escuchéis vosotros. Igual se escucha algún puru de fondo todavía, encendido, ¿eh? El charrascar del tabaco, tío. No, 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 no hay nada. ¡Directiva dimisión! ¡Directiva dimisión! ¡Joder, es que me cago en Dios! ¡Que estamos en segunda, chavales! ¡Que madre mía, tío! ¡Ya arriba, ya arriba, tío! O sea... ¡Que aplaudís! ¡Buah, tío! Necesito los gafes, ¿eh? No veo ni para Dios. Bueno, chavales, ya salimos del templo. Más fotos, hay una pila de fotos de la Virgen. Que bueno, vaya salseo que os montasteis. Y nada, tíos, último partido en el templo de primera división. Hasta vete tú a saber cuándo. Después de un año, pueden ser otros diez en segunda. O sea que estoy una incógnita. Y nada, la verdad que me esperaba mucho más de la afición hoy. Bastante decepcionado porque la mayor espita es... Excepto al principio, jugado y yo he hecho, lo cual no entiendo. Pero preferís pitar a un tío que te hace de una temporada que a un pavo que lleva veintipico años aquí reventando el equipo. ¡Cosa vuestra, Crux! Pero bueno, nada. Vamos a ir ahora a grabar más Tobía. O sea, vais a tener más vídeos todavía en el canal. O sea que a fuego, tío. Vamos a ahora... Unos crossbar o algo así salseante. Y ya no tengo voz, o sea que... ¿Y a lo que hay? El OPI, dimisión. ¿Cómo? Dimisión, tribunero. Qué fácil llepitar el OPI, ¿no? Qué fácil llepitar el OPI, ¿no? El OPI pipero, chaval. El OPI. El OPI mucho bla, 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 pero ahí estaba en el palco trincando cañas mientras la afición gritaba, ¿eh? ¿Mientras quién gritaba? ¿Eh? ¿Quién se metió debajo de la sientú porque todo tío gritaba? ¿Quién se metió? Dilo, ¿os reconozco? Yo soy pacifista. Yo creo en el diálogo. Mira, hubo un momento que estaba yo calentado. Solu. Solu. Y este pavo en plan... Tío, siéntate y caiga, tío, que te estás mirando mal. Escúchame, déjame contar a mí la historia. No, no, cuéntala. Trae pa' aquí, trae pa' aquí. Cuidado, ¿eh? Ahí va. Está. Toda, 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 toda la gente delante. Tranquila, tal, no sé qué. El pavo este en el puto palco, ¿vale? Protegido por cristal ahí debajo, tal. No, protegido por nada, tío. No, no, no. Tomándote, tomándose su cañita, tal. De golpe, se le viene a la mente. Piperos todos con los puros, tal. Claro, la gente se giraba y decía, ¿qué es este tonto, sabes? Sí, sí. Y el OPI, se giran porque no gritan, porque no gritan. Eh, no, pues sí, lo sabes. Tienes razón el OPI en parte y tengo razón yo en parte. No, no, no. En la parte hay un 20-80, ¿sabes? 20-80, bueno. Sí, tú 20. No, 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 no. 20-80, tío. Sabeslo, tío. Everybody de este canal lo sabe, o sea, no tengo por qué dar explicaciones cuando lo saben. Y ya está. Y ahora vamos a grabar. Mira qué solazo, tío, en Asturias. Pero, pero, ¿qué estamos hablando, por favor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!